Estamos con Pablo Urbis. Pablo, ¿cómo está? Muy buenos días, Omar Andrada de Sonda TV, les saluda, buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, Pablo, ya comienza, comenzó hoy, ¿puede inscribirse la gente allí en el ANSES para recibir este bono de 45.000 pesos? Así es, a partir del día de hoy se está inscribiendo presencialmente la inscripción vía virtual, ya había comenzado el fin de semana, estaba habilitado desde el fin de semana, hoy habilitada la inscripción presencial por ANSES y por todas las oficinas del organismo sin turno previo para el refuerzo alimentario. Bien, previamente, Pablo, ¿hay una estimación de cuántos podrían ser aproximadamente los que están en condiciones de percibir este bono en la provincia? No, 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 no tenemos todavía estimaciones de cuántos pueden acceder, pero sí, este es un... Primero porque está apuntado a beneficiarios que no tienen ningún tipo de vínculo con el Estado, ni de parte nuestra, ni de parte de desarrollo social, por eso no tenemos el número de cuántos son los beneficiarios que van a poder ingresar en este nuevo refuerzo. Bueno, ¿y qué tiene que hacer entonces aquel que cree que está habilitado para percibir este bono, doctor? Bueno, la tienen que realizar, la consulta en las puertas de las oficinas de ANSES, o si no de manera virtual, si pueden recibirlo, esto es importante remarcar, que donde se va a depositar la plata es en una cuenta bancaria, tienen que generar una CBU de alguno de los bancos en el que decidan tener cuenta, en este caso, si ya cobraron el IFE o el refuerzo de ingresos de la gestión de este año, de principio de año, esa cuenta bancaria sirve para enmarcarla dentro de este nuevo pago, o si son beneficiarios del programa Hogar, también sirve para que en esa cuenta se le pueda acreditar el pago. Bien, ¿cuándo estarían percibiendo la primera cuota? A partir del 14 de noviembre, el 14 de noviembre por terminación de DNI van a empezar a cobrar los beneficiarios que hagan su inscripción en esta etapa, y en principio va a estar abierta la inscripción 14 días, pero se va a extender la inscripción durante todo el mes de noviembre de los beneficiarios que puedan acceder. Ah, eso es un detalle importante, va a estar abierta entonces la inscripción durante todo el mes de noviembre, y la segunda cuota seguramente será en diciembre. Exactamente, quienes por cuestiones de ingreso hayan hecho su inscripción tarde del programa, en el mes de diciembre van a cobrar las dos cuotas correspondientes a este refuerzo, por lo tanto van a cobrar los 45 mil pesos en un solo pago, y no como los que puedan ingresar, por ejemplo, en el día de hoy, con el lapso de estos primeros 14 días, su inscripción al programa van a cobrar su beneficio a partir del 14 de noviembre, van a cobrar las dos cuotas como está determinado. Bueno, ¿cuáles podrían ser los limitantes para que una persona no sea evaluada para percibir este bono? Bueno, digo, porque una de las condiciones es de que no perciba ningún beneficio de parte del Estado en este momento, pero además hay otros requisitos. Sí, en primera instancia que no cobre ninguna prestación, ni de la seguridad social, ni de desarrollo social, ni ninguna beca municipal, provincial o nacional que estén registradas, por supuesto. En este marco es importante aclarar que entre 18 y 24 años el sistema lee siempre a esos jóvenes con sus padres. En este caso, si supongamos un joven o una joven viene a hacer un trámite y el domicilio que esa joven vive es con los padres, el sistema lee el ingreso de los padres y automáticamente los rechaza. Siempre que haya una cobertura médica también rechaza este beneficio y en el caso de tener un automotor o ciclomotor menor a 10 años también es motivo de causal. Después, para tener en cuenta también el ANSES va a pedir información a la FIP que vamos a intercambiar los datos de las cuentas bancarias, de los consumos de tarjetas de crédito y también se va a ver cuál es el movimiento que tengan billeteras virtuales y donde se detecte el movimiento de billeteras virtuales de los últimos 60 días, el sistema tampoco va a liquidar este beneficio. Así que en este caso se trata de personas que están en grado de extrema vulnerabilidad y que su relación con la seguridad social o en este caso con el mundo de las autoridades virtuales también es casi nulo, por lo menos en los últimos 60 días. Bueno, acá tengo yo algunas consultas que me envían. Por ejemplo, me preguntan si esto es individual o, por ejemplo, una familia. Si hay, supongamos, dos o tres integrantes que no tienen ningún beneficio, ¿es uno para todos o uno para cada uno? En este caso, supongo, si hay tres, me dicen acá. Bueno, es individual el beneficio. Individual. Es decir que cada uno percibiría, si hay tres integrantes en una familia que en este momento no tienen ningún beneficio, los tres estarían cobrando el bono. Exactamente, así es. Perfecto. Bueno, esas son algunas de las consultas. Entonces, hoy ya comienza, es decir que está vigente, doctor, tanto la inscripción virtual como la presencial. Exactamente, habilitar la inscripción presencial y virtual. En principio, el primer corte operativo de inscripción va a ser en 14 días. Entendemos, y esto es lo que estamos diciendo, hay que, el ANSES va a esperar para poder, para poder inscribir a todos los beneficiarios. Así que, a estar tranquilos que vamos a dar los tiempos necesarios para que la gente se pueda inscribir. Bien. Bueno, otra de las consultas. ¿Qué documentación es la que hay que presentar para inscribirse? El DNI y una cuenta de CBU. Si se le pagó el CBU, si en el mismo CBU se pagó el refuerzo de ingresos anterior, sirve para este nuevo refuerzo alimentario. O si tiene un programa, esto es el único programa que es compatible con este refuerzo, es el programa hogar. En este caso, cuando cobre un programa hogar, en esa cuenta se le va a acreditar este beneficio. Perfecto. Bueno, doctor, no sé si quedó por ahí algún datito, algún punto que sea necesario aclarar. Bueno, el último me parece también, en función de esto, pensar que quienes en un grupo familiar hay hijos o niños con la asignación universal, ninguno de los dos padres puede acceder al beneficio, tanto el titular o la titular, como el otro progenitor. Bueno, bien, bien, ahí esa aclaración. Gracias, doctor, le agradecemos el contacto y toda la información y además por el tiempo, que sabemos que es escaso porque tiene muchísimo trabajo ahí. Le agradecemos, doctor. Gracias a ustedes. Un abrazo. Ahí está Pablo Orduice, responsable de...